¿Qué tal Sabanduchis Gamer? Estamos en este segundo rincón del año, el rincón del gamer para todos ustedes. Yo soy Dracon y me acompaña mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás Poder Latino? ¿Qué tal Sabanda? Bienvenidos a este nuevo rincón, que es el segundo del año ya, 2024. Bienvenidos sean todos ustedes a los nuevos suscriptores, si es que los hay y si no, pues bienvenidos a la vieja escuela que ha estado aquí desde hace, ¿qué será? Meses. Ya tendremos por ahí algunos añitos también, viejos seguidores y años exactamente y pues bueno. Bienvenidos sean todos, yo soy Poder Latino y pues vamos a darle a estos temas porque vamos a abordar unos cuantos, ¿no? Ahora sí no nos encaseñamos en uno, por ahí pescamos unos cuantos temas para medio comentarlos, ¿no? No vamos a debatirlos, pero sí a comentarlos que vale muchísimo la pena. Así es, en este apartado, agregando lo que dice Poder Latino, es la situación de que pues es principio de año, todos venimos de vacaciones, nos estamos acoplando estas nuevas, ¿cómo se llaman lo que haces al primero del año, las doce campanadas? Propósitos. Las subas, los deseos, propósitos. Los propósitos. Ponerte hasta el culo. Más que nada, no, más que nada porque ya estamos a mediados de mes de enero, sino más que nada ver qué juegos se van a lanzar en este año, que el año 2023 va a ser muy difícil de superar y es un compromiso muy fuerte para el uso de videojuegos, ¿vale? Y entre esos, pues, vais a ser para todos ustedes. Yo soy Hidra con el es Poder Latino y esto es el Rincón del Gamer. Aquí iniciamos. Pues bien, chicos, vamos a hablar el día de hoy sobre varios temas en particular. Uno que nos enriquece a todos, me quiero poder, la finalización o el anuncio final, oficial, de que ya no va a haber E3 en este 2024 y a partir de aquí, pues, ya no va a haber. Definitivamente acaban de anunciar que ya nadie va, ya no hay patrocinios, ya no hay quien dé su disponibilidad. Igual las compañías, que me hice más feo por parte de las compañías que no den ese apoyo, ese apoyo. Esto que existió ya, que ya tenía, ya era un, ¿cómo podemos decir? Un clásico, una tradición de que se formó desde la época de Nintendo allá en Los Ángeles. Cuando hacía sus eventos, ¿no? En Nintendo. Y ahora, pues, ver que ya no existe este tipo de eventos, pues, si nos entristece. Y no sé si es algo bueno o malo para el industrio de los videojuegos. ¿Tú cómo lo ves, Poder? Porque la verdad, se ve, se ve sobrio el panorama. Que voy a comentar el porqué desde mi punto de vista. Pues bueno, ¿no? De hecho, esto ya lo habíamos comentado en capítulos anteriores, este, sobre el tema del E3. Entonces, y sí lo mencionamos, ¿no? Que todo apuntaba que iba a valer madres, aunque nuestros deseos fueran que no. Todo lo contrario, porque, pues, este tan esperado evento anual, sí nos encantaba por el pequeño gran hecho de que nos presentaban, veíamos visualmente los juegos, las nuevas tecnologías, ¿no? Este, desde consolas, controles, motor de, ¿cómo se llaman esas madres? De gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Pruebas de los nuevos juegos, ¿no? En fin. Consolas. Entonces, como que consolas. O sea, todas las presentaciones de todo, 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 pues, la llegábamos a ver en ese evento anual. Y, pues, bueno, a raíz de lo que ya todos sabemos, el tema del bichito este de hace tres años, cuatro años, es, pues, prácticamente muchas cosas se lo cargó la chingada. Y una de ellas, pues, por más que quiso resistirse y aferrarse, pues, ya no fue posible. Y, pues, fue el E3. Pues, desafortunadamente para muchos, quizá para todos, pero para muchos, pues, sí, ya desapareció. Ya confirmaron que ya no va a haber más. Dices, sí, es un tema de patrocinios, como bien lo dices, de lana. Ahora sí que si no hay lana, pues, no hay, no hay, con dinero baila el perro. Y en este caso, pues, ya no hay lana, ya no hay perro, ¿no? Ya se había anunciado antes de la pandemia que en el 2018, si no mal recuerdo, se había anunciado que ya no iba a haber este tipo de eventos, ¿no? Diciendo que no. De hecho, ¿esto en qué partió? Porque tenía en el conflicto, en lamentada época de la guerra de las consolas, la compañía de Xbox o de Microsoft y Sony, en la cual Sony dijo precisamente en el 18, ¿no? Yo ya no voy a participar, yo no voy a invertir y yo voy a hacer mi evento aparte, ¿no? Como que no le gustó esa alianza y, bueno, al final de cuentas, terminó por estar ahí, o sea, sí, sí terminó por estar presente y, bueno, al final de cuentas, hizo un gran espectáculo, opacó como muchas veces, opacó a Microsoft en ese tipo de eventos, pero ya se venía a venir, ¿no? O sea, ya había conflictos ahí internos que nos anunciaban que esto se iba a acabar tarde que temprano me quedó poder. Entonces, esa fue la primera llamada que nos hizo ahí, este evento en el cual, pues, tarde que temprano ya se había, se le iban saliendo las fichas, por decirlo así, las piezas se iban desarticulando. Bueno, por un lado y por el otro, veo que también ya varias compañías que sí le metían dinero, que desaparecieron un poco o que fueron absorbidas como Bethesda, como Capcom, en particular Konami, que era una de las grandes compañías que ya dijo, pues, ¿saben qué? Ya no voy a dejarme a los videojuegos, voy a dejarme a pachinkos. Pues, esas compañías que dejaron abandonado el E3, pues, de alguna manera también fueron mermando el que este evento se viniera poco a poco abajo, ¿no? Hay que recordar que también este evento se hizo, inició como para un evento periodistas, pero vieron que había negocio, que había gente que se metía pagando grandes cantidades de dinero para estar en el evento y probar los juegos de primera mano. Y, pues, bueno, así se organizó. Se hizo un poquito más masivo y más popular el E3, ¿no? Pero no lo sé poder... Yo, la verdad, espero, tengo la fe, hablando de las épocas que pasaron, de diciembre, tengo un poquito de fe en que... similar al E3. Posiblemente no sea en este año, pero en futuros años esperemos que se haga. Y ojalá, que es mi peor miedo, no sé ustedes qué opinen, es de que salga un evento como ha venido. Y eso creo que lo hizo Nintendo, fue el primero en inventar ese tipo de formatos. En el Nintendo Direct, que todos sus anuncios de videojuegos y lanzamientos nos hacían por medio de... en vivos, en YouTube, ¿no? O en plataformas. ¿Crees tú que vaya por ese lado, de este tipo de eventos, que se vayan por el lado de los eventos en línea? Ya lo menos que sucedió el año pasado. Sí, es un tal vez. Mira, yo lo que he estado viendo ahorita en esa tendencia precisamente de los videojuegos en general. Bien lo mencionaste hace un momento, ¿no? En la época de la guerra de las consolas, todo mundo quería estar bajo el foco, ¿no? Porque había competencia. Tenías, al menos ahí eran los tres fuertes, ¿no? Que era Nintendo, Play, y otro que era Dreamcast, ¿no? Bueno, ah, Microsoft, Xbox, exactamente. Eran los tres. Ya este Sega ya había valido madres, ¿no? Este, entonces eran los tres contenientes. Los tres querían estar a huevo dentro del foco. De alguna u otra manera. Entonces, luego tú comentaste, ¿no? Sony dijo, no, pues yo me voy a recular, chiquen a su madre todos, hago mi evento. Y últimas dijo, no, sí estoy. ¿Por qué? Yo creo que él la pensó. O sea, sus... Si bien no es tan inteligente, tampoco es tan pendejo. Dijo, no mames, todas las masas están esperando este evento. Y yo, de la nada, voy a sacar mi pinche evento de capiruchazo. Pues no. Obviamente iba a perder muchísima vista, mucho foco. Entonces dijo, no, aquí sí me van a dar en la madre por ventajas. Y sí, es un negocio, lo que tú quieras. ¿Se puede mantener hasta la fecha? Yo creo que sí. Hay manera de que se pueda mantener. Mañosamente. De alguna u otra manera, sí hay manera de que se pueda mantener. Sin embargo, yo creo que los que sí recularon son los de mismas compañías creadoras de videojuegos. Y yo, pues ya, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el ruido verdadero era cuando eran las guerras de las compañías... Las consolas, perdón. Así es. Este... Porque, pues, venía desencadenado con una gran saga de juegos. Quizás que yo soy de PlayStation porque me gustan esos juegos. Hasta hoy en día, ¿no? Pero eran todavía una cadena enorme de videojuegos que tú dices, no mames, es que si me compro el PlayStation, pues no voy a poder jugar estas entregas que son de Microsoft, ¿no? O aquellas otras que son de Nintendo, ¿no? Etcétera. Y a la inversa, ¿no? Si me compro Xbox, no voy a poder acá. Entonces, tienes que elegir muy bien tu compra en ese momento, ¿no? En esas épocas. Hoy en día ya es más accesible. El tema de las consolas ya se está... Pues, yendo en picada porque ya todos lo estamos viendo en un formato de streaming. Ya tenemos videojuegos, muchas entregas ya más accesibles en general. Desde videojuegos, que tú te metes a Steam y puedes tú hasta jugarlo gratis o comprarlo y ya lo estás disfrutando desde tu computadora. Hay muchos formatos en la nube. Por ejemplo, hoy en día, pues ya tenemos el servicio de Game Pass que ya no se llama Game Pass, como verdad se llama. Esa mamada de Microsoft. Tiene esos pinches nombres raros, ¿no? Pero pues ya, te quedas acostumbrado. Ay, sí, Game Pass. Te escuchas con ruido, amigo. Qué pedo. Tienes una avispa en la garganta, cabrón. Parece que sí, ¿eh? Te metí una pinche avispa en la garganta. Pero bueno, ahí está. Sí, ¿ahí está? Ahí está, sí, exactamente. Ya mataste la avispa. Entonces, este... Siendo observadores en esto que les estoy comentando, yo siento que ya no va a haber más formatos. A lo mejor uno... No, no, es que ni creo que alguien se lance a hacerlo. Porque no le encuentro mucho sentido. O sea, tú como compañía, a lo mejor como Sony, como Nintendo... Yo creo que Nintendo quizá, quizá, pero lo dudo también. Porque siempre ha sido muy aparte de Nintendo. Pero yo creo que ni Microsoft, ni Sony se va a aventurar a hacer algo más por su propia cuenta. Porque les están viendo que es más rentable hacerlo así. O sea, hoy en día ya los jugadores ya son muy de... ¿Cómo le llaman? Muy de nicho. Donde, pues ya... O sea, ya la gente que está casada con Microsoft, ahí está. Fieles. Uno, que otra merma para Sony. Pero hoy en día ya eso. ¿Soy de Sony o soy de Microsoft? ¿No? Y obviamente soy también de los que están en Nintendo. Ya los demás que están, por ejemplo, en PC, pues están pescando de todos lados, ¿no? Hasta los que son de portátil como la Roca Lee, que es un sistema tipo PC, en miniatura. Igual, es una pesca de videojuegos ahí de donde puedas, ¿no? Tanto de Sony como de Microsoft, etc. Y lo que salga, ¿no? Pero en este caso yo creo que ya... Ya hay las presentaciones de nuevas tecnologías junto con sus consolas y todo eso. Pues ya no es como lo de antes. Hoy en día, como decirle, voy a hacer un evento para presentar un juego, dos juegos, tres juegos quizá, que fue un buen año, ¿no? Yo como compañera desarrolladora, etc., yo creo que ya no les va a ser tan funcional. Mostrar nuevas tecnologías que pues ya no han desarrollado mucho, apostar a la realidad virtual, que como que sí, como que no, como que quién sabe. Yo siento que ya estos eventos ya no son tan necesarios, ¿no? Porque la tendencia ya es todo digital, pero a raíz de eso también es de, tú es que ya no me estás ofreciendo, ya no me estás incentivando a mí para motivar, para que yo pueda ver tu evento o asistir a tu evento, ni como público, ni como periodista, ¿no? Así como que, pues, ¿qué me vas a presentar, güey? ¿Un remake? Que ya, tú se coló a lo mejor y la noticia, ¿no? tecnología que me puedes hypear, ¿no? Así como que, ah. Yo difiero en este apartado de tu punto de vista un poquito, porque hablaste, ¿qué me puedes hypear con un remake? Y sí, así sucedió, precisamente así sucedió en el 2018, 2019, precisamente 18, cuando Sony decía que ya no iba a participar y hypeó todo el mundo porque Resident Evil 2 salió, salió anunciado para Sony, el remake, entonces todo, todo fue un hype que tenemos en Resident Evil, pasó la conferencia de Microsoft, no pasó nada, no, no, no anunciaron nada, pero cuando llega Sony, ¿qué creen? Nosotros sí lo tenemos y aquí está y pum, vemos los primeros, las primeras escenas de Resident Evil 2 del primer Sony tirado en el piso, fue un caos, o sea, el foro se cayó de emoción al ver este anuncio y creo que los remakes también son parte importante hoy en la actualidad que muchos juegos, ya lo hemos mencionado también en otros rincuenes, bien remakeados estos juegos, pueden ser excelentes, ¿no? Ya hemos hablado de varios, hemos mencionado bastantes, pero creo que sí debemos entender de que son parte de, ¿no? que no siempre vamos a tener juegos, va a haber juegos que no van a ser remakeados, juegos muy buenos, como te acuerdarás, no buenos, no se acuerdarán de Airborne Gym, que era un grandísimo juego, señor juego, no hemos visto un remake de Donkey Kong Country, no hemos visto un remake de juegos de, no sé, Star Wars, de las primeras entregas que vimos en el Super Nintendo, no sé, hasta inclusive te podía mencionar un contra, ¿no? en ese rubro, si quieren me vengo más para acá, habrá quienes esperen un remake, pero lo que es un remake de Gears of War, ¿no? por decirlo, de Halo, en ese tenor, yo creo que sí son parte importante todavía de los videojuegos, porque hay mucha gente que dice, es que ahora que lo conozcan las nuevas generaciones, ¿no? desde su postura, siempre ha habido remakes hasta en las películas, inclusive la primera película que vimos de zombie fue en blanco y negro poder, y se llamaba La Noche de los Muertos Vivientes, no sé, estoy hablando de los 40, 50, ya era en blanco y negro, y ahí se han venido surgiendo películas y películas y se van como que reinventando, yo creo que los juegos también se pueden reinventar, valga las generaciones, pero bueno, en este apartado, pues ya, definitivamente nos olvidamos del E3, ya para no prolongar este tema, yo creo que este tema que dices tú de los, de la, si hay creatividad, en otro rincón, vamos a despedirnos del E3, esperando, como dices tú, yo no quería mencionarlo, pero me confirmas lo que yo estoy pensando, que ya todo va a ser online, ¿no? Y pues qué pena, porque aquí la verdad, como alguien lo decía, ¿no? En su frase, me dice como Monch, aquí los que ganan son los videojuegos, pero relacionadamente con ese tipo de noticias, los que pierden son los videojuegos, pero bueno, vámonos al siguiente tema, mi hijo de poder, porque ya nos quedamos, estamos prolongando en este tema, y es una noticia que nos tienes tú, un lanzamiento que nos mencionaste por ahí, ¿no? Bueno, de hecho son dos, pero uno que tú te hypeaste mucho, creo por los dos, ¿cuál tienes por ahí? Que esperemos que salga pronto. Bueno, ¿quién sabe si salga? Ay cabrón, porque no lo está haciendo la compañía desarrolladora de origen, lo están haciendo un grupito de fans, fans voy así como tú, como yo, como, bueno, mejores que nosotros, porque esos güeyes sí le saben a la programación, y a los gráficos, y todo ese pedo. Entonces, pues bueno, un grupito de gente, de fans, se ha reunido para ya estar trabajando en lo que es un remake del famosísimo Dino Crisis del 99, que fue el primero, para los que no estén muy familiarizados con ello, para que entiendan hacia grosso modo, hagan en cuenta que es como un Resident Evil, pero con dinosaurios, ¿no? Para acabar pronto. No son dinosaurios zombies, no cabe aclarar, pero sí son dinosaurios, no hay correcto, y la secuencia es muy similar, ¿no? Te mantiene a la orilla del asiento. No, a ver, damos una pausa, el estilo de juego es similar, porque en aquella época, acuérdate que en aquella época lo revolucionario era el movimiento de tanque, y la cámara, este, de escenario, no me acuerdo cómo se llama esa cámara que nada más estaba fija, ¿no? Acuérdate que en los remakes se han lanzado, obviamente se tienen que actualizar, ya han sido todos en tercera persona, que también agrada mucho ese apartado, pero yo creo que mencionamos, no me rebajes la calidad del juego y la temática de los dinosaurios, yo creo que es mejor decir de supervivencia al puro estilo de Jurassic Park, ¿cómo ves? Bueno, sí, puede ser, nada más que aquí si tienes armas, tienes que darles en su madre, Jurassic Park es como que no mames, son dinosaurios, los queremos, los amamos, somos todo amor. No, porque acuérdate que también los van matando como pueden algunos, algunos, no todos, de hecho, como que hacen que se den en la madre entre ellos, es que ahí la temática es de que pues no los puedes matar, tú tienes que mandar a alguien de su nivel, exactamente, pero bueno, Dino Crisis, hay una idea, o sea, me refería al estilo de juego, la temática, así como para que sea una idea, obviamente hablando de los juegos originales, del remake, pues hay que esperarlo, a ver qué tal sale, ¿no? Es que desgraciadamente de este, ahí les doy mi opinión, de este Dino Crisis, lo único positivo que le veo es que está hypeando mucha gente para que Capcom se ponga a las pilas y si no saque realmente un daño, gracias, ya, pero ya, lo está dejando, eh, está, está, va, que fíjense que lo que negó el remake a un fan de hacer el código de Verónica, ¿se acuerdan hace un año? Precisamente hace un año, a principios de un año dijo, no, 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 ya no quiero que saca tu juego, ya no quiero que lo hagas, por ahí algo, pero yo creo que ahí es obvio, porque también lo que está haciendo mucho ruido es de que ya están trabajando en el Cerrameque, se supone, se supone, que esperamos, bueno, más bien, esa es la creencia, todavía no hay confirmación, no hay confirmación, porque según, por ahí se había filtrado una noticia de que decían que iban a trabajar en el Resident 5, que se iban a saltar el código, pero todos dicen, no mames, o sea, no, no, no debes, no puedes, sí, no debes, pero bueno, o sea, según por ahí Capcom se aventó el putazo que iban sobre el 5, pero si todo el mundo dijo, no mames, les falta el código de Verónica, entonces está como que veremos, todavía no hay nada confirmado, pero en principio sí debería ser el código de Verónica. Es que el 5 todavía siento que es muy pronto para sacar el 5, siento que no. y también sobre la línea del tiempo, hablando sobre la facilidad de los videojuegos por la historia. Es que independientemente el poder de la cronología de cómo fueron lanzados los juegos, independientemente de ese apartado, porque el Resident Código de Verónica es como que una historia alternativa, una historia no canónica, le llaman algunos, o sea, sí es parte de, pero no va sobre la historia principal, según Capcom y muchos ahí mencionados del juego, pero bueno, porque no era como que bien, no fue como que bien aceptado por los mismos de Capcom, no por los fans, porque fue un juegazo, pero bueno, siento más bien que se debe su remake por lo que hizo el juego, o sea, por lo que, cómo fue lanzado, cómo fue presentado y cómo mucha gente le hypeó en una época y hay poca, la verdad, es que eso lo merece y por, ahora sí, por temporalidad siento que está muy pronto el 5 en ese apartado, pero bueno, regresando al Dino Crisis, esperemos que esto, ya saben que, lo que hypeó, es venta, Capcom se va a dedicar a hacerlo, esperemos que este, este demo que están haciendo estos chicos, este fan, pues hypeé a la gente y hagan, que ya se hizo el año pasado un oficio en el cual están de, exigiendo a Capcom que ya saque el nuevo, el nuevo remake de Dino Crisis, que ya les falta eso, ¿no? ya se les adelantó por ahí este, Konami con el Silent Hill, entonces pues ya, tenemos que exigirle también a Capcom que saque Dino Crisis, ¿no? Y bueno, yo espero un buen Dino Crisis al puro estilo de tercera persona, pero bueno, ya para cerrar mi crudo poder, tenemos el último anuncio, el lanzamiento ya se hizo oficial de GTA 6 después de 10 años, técnicamente 10 años, después de tener un GTA 5, ¿qué opinas poder? ¿Valdrá la pena este juego de Rocksteady? No me acuerdo si es Rocksteady o Resta. Yo digo que sí, a mí la verdad es que sí me gustan mucho los GTA, desde, ¿cuál empecé a jugar? Yo creo que desde el Vice City, yo lo empecé a jugar desde el Vice City, si mal no recuerdo, no, a lo mejor no los jugué todos en orden, cronológicamente, pero sí voy a empezar a probar uno que otro, entre ellos el Vice City, el que más me gustó fue el 4, el último, porque obviamente los gráficos ya eran más reales, la historia y la jugabilidad pasa a segundo plano, creo que me gustaba, bueno, hasta la fecha me sigue gustando mucho juegos que sean, ¿cómo le llaman? Modo Libre, ¿no? Mundo Abierto, Sandbox. Mundo Abierto, exactamente, donde tú puedas salir y si quieres, pues juegas la historia y si no, pues ponte a hacerte pendejo por ahí, ¿no? Explora la área, explora la zona, sin prisa, sin decir, no mames, es que tengo que cumplir con este objetivo y si no, ya valió verga y no puedo pararme aquí a pendejear, no, ahí es lo que me gustaba, ¿no? O lo que me gusta hasta hoy en día, que muy pocos juegos, antes eran algunos juegos que sí salían sobre esa línea, ahorita ya no, ya son así como que, ya esa huevo que tienes que cumplir objetivos, ya no hay manera de explorar, ¿no? En fin, entonces, por eso me gustó mucho los GTA, por eso es de que aplaudo que vayan a trabajar con el GTA, ¿cuál es? El 5, ¿no? Que van a trabajar con el 6, perdón, van a trabajar con el 6, entonces el 5 no lo jugué, carajo, jugué el 4, fíjate, pero me faltó jugar el 5, en fin, este, entonces, pues bueno, yo sí aplaudo que vayan a sacar el 6, y pues vamos a ver que, pues yo creo que va a ser la misma temática que todos los GTA, ¿no? Que tienes que ir con tal cabrón, cumplir la misión, vas con otro güey, así, te vas, te vas, te vas, te vas, y bueno, pero vamos a esperar a ver si no hacen algo, algo innovador, ¿no? para este nuevo GTA, pero bueno, pues bien, muy bien, por Rockstar Games, muy, digo, muy bien, pero muy bien tarde, 20 años tarde, porque este juego, pues ya tantos, 10 años después sacas la secuela, pues como que se me hace mucho, y hay que mencionar que recuerden que las historias de GTA están entrelazadas entre todos los protagonistas que salen ahí, entonces, Rockstar con este lanzamiento de GTA 6, y pues bueno, entre anuncios de su tráiler, después del anunciado tráiler sorpresivo que fue a mediados de diciembre, pues nos sorprendieron después las demandas porque salió un güey que se parece a, ay, se me fue el nombre, un güey tatuado todo feo que sale también en el trailer de Rockstar, le hizo una demanda por robo de imagen, otro güey también por ahí, de Los Ángeles, una señora que fue arrestada por violencia porque tenía arma en su mano, también sale en el juego, varias escenas como que Rockstar se robó ahí, y pues bueno, se está ganando llenas de manditas antes de sacar su juego, ¿no? A ver qué sucede con esto, porque ellos esperaban algo bueno y se les salió el, se les volteó el chirrión por el, no sé cómo se llama, el palito por el chirrión, el chirrión por el palito, como quieran llamarlo, pero bueno, vamos a esperar este juego, esperemos también que Rockstar porque también pasa eso, no lo aplace porque siempre marcan una fecha que en este juego no la hay, nada más dijo que se la sabe en el 24 y esperemos que después nos digan, no, ¿saben qué? a finales del 24, no, ¿saben qué? a finales del 25 o a principios del 25 y así nos vamos, ¿no? Para la letra de contar. Pero bueno, poder, no sé si tengas algo que agregar más de este juego de GTA 6 y de todas las noticias que tuvimos en este rincón. No, ninguno, ninguno, más que, creo que por ahí está el aniversario de Dino Crisis, creo que se cumplen, ¿cuántos años? 40, 30, ya no me acuerdo, 20, 30 años y pues por ahí están haciendo, Capcom precisamente está haciendo una lotería para comprar tu boletito para ganarte por ahí. 20 años, 20 años, perdón. 20 años, 20 años, me fui al doble, 20 años, están haciendo su lotería para que compres tu boletito y pues a lo mejor igual piden una de esas te ganas por ahí un chingo de mamás de Dino Crisis entre consolas y cosas que llegaron a hacer en su época cuando estaba en su apogeo, cosas de colección, obviamente, y pues bueno, yo creo que sí va la tendencia, creo que ya está más que confirmado por todo, esta madre gie de apesta a que van a apuntar todo, exactamente, ya está de un lado el fan, ya está del otro lado haciendo ruido con el mismo desarrollador que es Capcom y pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? En los próximos meses, tal vez años, pero ya, ya gie de esto. Con dinero vale el perro. Es correcto. Pues vámonos, mi querido poder, esto fue el Rincón del Gamer y vámonos a la despedida. Vámonos. Pues bien, chicos, recuerden suscribirse, darle like, llevar, antes de decir eso porque ya me equivoqué, estuvo con nosotros mi queridísimo poder latino, gracias poder. No, pues yo soy poder latino, este, gracias por vernos y si te gustó y llegaste a este punto pues siempre y sencillamente haz todo lo que nos va a decir, déjame cuál es ese, ese sí se latina, huevo. El hombrecito de acá y si no, simple y sencillamente mándanos todo tu hate al correo cállase en el hocico arroba tuscremitas.com y hasta la misma alemancita lo confirmó. Muy bien, pues recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones ahora sí para ver más videos como este a la hora de jugar. Yo me despido, yo soy Dracón y nos vemos hasta la próxima en el turno en Condor Gamer sin antes decirles felices, felices juegos. Bye bye. Bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Gracias!